Señor Alcalde, Consejero de Cultura, demás miembros de la Corporación Musical Municipal, directiva de la Asociación Cultural de San Juan de Punta Llana, padres, madres, abuelos, abuelas y público en general. Buenos días y bienvenidos al 16 Concierto de Navidad. En esta ocasión se celebran Año Nuevo, otros años que se harían celebrar en la fecha de Navidad. Muchos países tienen este formato, también me voy a hacer un Concierto de Navidad y se van a hacer un Concierto de Año Nuevo. Y en esta ocasión, al igual que en el Concierto de Fin de Curso, van a participar todos y todas las alumnas y alumnos de la Academia. Y para hacer relato, pues interpretará unos temas la Banda Municipal de Punta Llana. Traerle a todos los alumnos, que este año se nos han multiplicado como dos veces, a un acto en que todos participen, pues requiere un enorme esfuerzo. Por parte de los profesores, por parte de los padres, por parte de los alumnos. Y la dificultad que entraña al poderlo llevar a cabo, porque hay niños muy pequeñitos, que no pueden estar mucho tiempo sentados, sin jugar, sin saltar, sin dedicar. En este concierto, lo menos importante es la calidad de la interpretación musical. Es lo menos importante. Lo importante es la participación, subirse a un escenario, no es fácil. Ya lo llevo un poquito mejor, pero a mí me da, bueno, me cuesta esto, no es una barbaridad. Subirse a un escenario e interpretar algo como un instrumento. Algo que puede, para el público, parecer simple, sencillo. Unas notitas, se les está compitido. Para ellos eso es un reto inmenso. Y les supone un esfuerzo, tanto musical como personal, muy bien. Bueno, y a continuación, para que ustedes puedan apreciar visualmente, eso es lo que les digo que tenemos muchos niños, que es difícil. Pues voy a sacar al escenario a todos los alumnos que actualmente están en la Academia de la Banda de Música de Montaño. Y empezamos por los más pequeñitos, los que están bajo la tutela de Luis. Un caldo. Ustedes saben que los niños nunca tienen prisa. Dirán, mujeres cuando se arreglan tampoco. Bienvenidos a la Banda. ¡Gracias! 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 Alucinación, alumnos de clarinete. Alucinación, alumnos de percusión. Alucinación, alumnos de clarinete. San Enés en Momentos, dando la bienvenida a todos los alumnos que participarán en esta primera parte del concierto. Alucinación, alumnos de viento metal. A los norteamericanos. Alucinación, alumnos de clarinete. Alucinación, alumnos de clarinete. Alucinación, alumnos de clarinete. Bueno, y los profes, por favor Allá, aquí, para que los vean Esta es nuestra academia Faltan aproximadamente, pueden faltar entre 10 niños más Que por motivos de viajes y vacaciones y demás Y de enfermedad, alguno, no podía ser Esto es nuestro semillero Para que dentro de un tiempito Imagínense que tendríamos la banda que tenemos Para que hacernos un escenario Un poquito más grande Pues comenzamos el acto, chicos Organizarse De esta manera diferente comienza nuestro 16º concierto de Navidad De la Banda Municipal de Música de Punta Llana Y los alumnos, como no, de la Academia Por si hay algún despistado, ya saben Feliz 2016 para toda la familia Ya saben que se me había escapado antes Que nos pueden seguir con el hashtag NavidadesDPSTV Y con ese hashtag estamos retransmitiendo Para todos ustedes las navidades Y será nuestro apartado de información Y también para que ustedes comenten En las redes sociales Algunos dan, como están viendo ustedes Al patio de butacas Y otros lo van a hacer desde el backstage Desde el hombro derecho del escenario Mirando al frente Para ellos será hombro izquierdo Y ellos lo que están haciendo ahora Es intentar colocarse Para que luego Estén precisamente Pues actuando de una manera tan especial Y algunos, algunos padres También se están animando A practicar con un instrumento Y sobre todo Que los alumnos de la Academia Pues, hombre, también Algunos padres han vuelto incluso A formar parte de la Banda de Música de Punta Llana Lo que se acaba de presentar Es el semillero De esta Banda de Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!